chau a tutti bueno mi gente este es el segundo trabajo que terminamos aquí en la tapicería del borgo como podemos ver ahí lo pueden seguir en todas las redes sociales tapicería del borgo este es mi primer trabajo aquí en pandino como socio así que vamos a ver qué hicimos este es un mercedes no recuerdo el modelo pero si ya tengo un vídeo ahí que se voy a enseñar cómo era antes miren aquí toda la costura como se ve todo perfecto miren la costura todo excelente mi cabeza alto bien miren el panel los paneles como se ven miren el modelo y en la dificultad de los paneles esta es la parte de atrás del vehículo miren aquí miren toda la costura derechita ahí no hay problema miren este rombo con costura negra que pasa que se ve así blanca por no lo he pulido bien todavía pero así quedó nuestro vehículo miren los otros paneles miren los otros paneles le decía que para tapizar ese panel así realmente se necesita esfuerzo y un poquito de sabiduría así que ya lo sabe otra cosa que le quería enseñar vamos a ver cómo le gusta más si le gusta esa pieza así roja o en este caso la tenemos como vino negra vamos a ver aquí toda negra cómo se ve mejor yo creo que se ve mejor negra hola sí yo creo que sí hasta a mí me gusta más negro así que ya lo saben tapicería del borgos miren aquí toda la información también me pueden seguir en las redes sociales como el tapiz días el tapiciero en italiano chao tutti y esta es la primera máquina que hemos hecho aquí en Pantino estamos cerca de Crema en Milano te puedes comunicar conmigo en sus sociales el tapiciero Díaz así que ya lo saben chao a todos les gusta dejame en los comentarios si les gusta y que y algunos consejitos para mejorar nuestro trabajo así que ya lo saben aparte de que miren que vista wow con las frutas en el suelo y todo ven aquí y este es el negocio seamos finitos el laboro es finito al eso se debe desmontar se debe desmontar eso terminamos el trabajo y ahora solamente necesitamos montarlo próximamente le haré un video montando el vehículo ya lo saben si quieren tapizar su vehículo pues comuníquese conmigo si voy y disparar el tubo vehículo mi Kiami hay que pito señores escúsenme escúsenme el italiano que estoy aprendiendo no es que sea italiano bueno que otra cosa le podemos enseñar aquí nada esta es parte de mi trabajo la costura todo bien yo lo veo bien ustedes ven algún detalle pues déjenme saber en los comentarios si no les gusta si les gusta pues también me dan like si quieren aprender a hacer este tipo de trabajo estaré haciendo video curso completo para que aprendan a hacer ese tipo de trabajo próximamente aquí en la naturaleza vamos a aprender a tapizar compártanlo suscríbanse denlelo a la campanita síganlo en las redes sociales y ya lo saben hasta la vista chao tutti chao chao piacere bye